La Policía del Régimen, por órdenes de la Presidencia y la Secretaría del FSLN en el Carmen, asentaron un nuevo golpe en la Corte Suprema de Justicia, al desalojar de su oficina a la Presidenta de este Poder del Estado, Albaluz Ramos, según fuentes vinculadas al Poder Judicial. La orden fue ejecutada por un grupo de policías encabezados por el Comisionado General en Retiro, Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional. Ramos, quien ocupa su cargo desde 2010 siendo fiel a la dictadura, se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo ultrajada, aseguraron las fuentes judiciales y testigos de la expulsión. La acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, operador político y administrativo del FSLN de ese Poder del Estado y del director de Informática Martín García y evidencia el control de la Corte por parte de la Vicepresidenta Rosario Murillo. Como consecuencia de esta misma toma, se produjo una ola de despidos y detenciones de funcionarios del Poder Judicial que fueron interrogados en la cárcel del Chipote. Más de 31.000 haitianos han aterrizado en Nicaragua en las últimas semanas a bordo de decenas de inusuales vuelos procedentes desde Puerto Príncipe, Haití, y que buscan seguir su viaje rumbo a Estados Unidos. Fuentes del sector turístico dijeron a Confidencial que se trata de un caso de oferta y demanda, en la que el régimen está ofreciendo el país como trampolín para estos migrantes, como lo ha hecho desde hace un año con migrantes cubanos. Además señalan que resulta obvio que detrás de esta situación hay también un gran negocio millonario. El investigador del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, asegura que estas medidas del régimen buscan provocar a la administración estadounidense. Es un riesgo calculado de provocación a Estados Unidos. Es una forma que en inglés se le dice weaponize, de básicamente instrumentalizar como arma de política exterior la migración para agredir a otro país. En este caso, básicamente facilitar la salida de personas que pasen por Nicaragua para que entren a Estados Unidos irregularmente. El régimen canceló la personería jurídica de la Orden Franciscana de Frailes Menores y 16 organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La Orden Franciscana, con 58 años de presencia en Nicaragua, es rectora de colegios de educación secundaria en Matagalpa, Ciudad Darío, Juigalpa y Managua, así como muchas otras obras de carácter social en el interior del país. Meses atrás, el régimen también ha negado el ingreso al país de varios frailes franciscanos, como parte de su escalada represiva contra la Iglesia Católica. La dictadura canceló la personería jurídica de una ONG presidida por la doctora Tania Fonseca Terán, hija de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fonseca Terán era presidenta de la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, donde operaba una clínica con varias especialidades y subespecialidades. La hija de la máxima figura del FSLN se ha mostrado crítica contra la actuación de Ortega y Murillo y en julio de 2018 se unió a una protesta contra la dictadura en la ciudad de León. Tania Fonseca Terán es la dueña de la propiedad en la que funciona la asociación, que ahora será confiscada por el régimen. La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS avaló el proceso de consultas tardías sobre el proyecto de bioclima que ejecutó el régimen de Ortega en las comunidades indígenas, a pesar de detectar una serie de anomalías durante el proceso de consultas y de votación. Estos parámetros benefician al régimen de Ortega, quien fue obligado a hacer estas consultas por la Secretaría del Fondo Verde del Clima, como requisito para descongelar el millonario proyecto. El ambientalista Amaro Ruiz asegura que el régimen consultó únicamente a un 3% de la población indígena de los territorios involucrados en el proyecto. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua recibirán un incremento de recursos por casi 700 millones de Córdobas en el proyecto del Presupuesto General de la República presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. En conjunto, ambas instituciones leales a la dictadura recibirán casi 8.465 millones de Córdobas en 2024, lo que equivale a poco menos del 6.4% de los gastos previstos para el próximo año, señala la propuesta del Presupuesto 2024. La dictadura de Ortega y Murillo mantiene más de 130 presos políticos en Nicaragua pese a la excarcelación y destierro de 222 presos políticos en febrero y 12 sacerdotes reos de conciencia en octubre. Más de 80 de estos presos políticos están en siete cárceles de distintos departamentos de Nicaragua, según reportes del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y el Monitoreo Azul y Blanco. Otros 60 permanecen bajo casa por cárcel o ciudad por cárcel de facto, obligados a firmar diaria, semanal o quincenalmente en delegaciones policiales asignadas, según diferentes reportes periodísticos. La migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica ha experimentado una notable disminución en los últimos meses debido a las políticas migratorias restrictivas que ambos países han implementado en 2023. Mientras 2022 fue considerado el año del éxodo nicaragüense por la salida de casi 330.000 ciudadanos, en la primera mitad de 2023 se han registrado reducciones significativas en los flujos migratorios hacia los dos destinos históricos de la migración nicaragüense. Según cifras oficiales de Estados Unidos, en los primeros ocho meses de 2023, la llegada de nicaragüenses a ese país disminuyó en 62% en relación al mismo periodo del año anterior, mientras Costa Rica registra una disminución del 59% en el número de solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses, en comparación a las solicitudes recibidas entre enero y agosto de 2022. Las universidades jesuitas José Simeón Cañas del Salvador y Rafael Andívar de Guatemala abrieron el proceso de solicitud de admisión para los alumnos de la confiscada Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua, informó la comisión interinstitucional compuesta por representantes de esas Alma Mater, a través de un correo dirigido a algunos estudiantes nicaragüenses. Más de 3.000 universitarios de los más de 5.000 que tenía registrado la UCA de Nicaragua han aplicado a las universidades jesuitas de El Salvador y de Guatemala para intentar continuar sus estudios en esos centros según sus autoridades. Mientras tanto, la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, establecida en el campus confiscado a la UCA, sigue sin iniciar sus operaciones administrativas y académicas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.